Hola, muy buenos días. Buenos días, los saludamos en Mi Parque, tu casa. Hoy desde Telemedellín, Canal Parque, aquí en la terraza, donde nos encontramos todos los días para hablar de todas esas cosas positivas que pasan alrededor de nuestra ciudad, de calidad de vida, de cómo seguirnos fortaleciendo espiritualmente en medio de la adversidad. Y para eso me acompaña esta mujer espectacular que siempre está aquí, a mi lado. Aunque no estemos presentes, que nos podamos ver. Manuel Esteves, muy buenos días. Qué rico, Mi Parque, tu casa. Te quiero ver ya. Estoy ansioso por verte en este momentito. Andrés, muy buenos días. Feliz de estar aquí en mi casa cuidándome y de seguir siendo parte de esta programación que está realizando Telemedellín para que siempre estemos conectados, para que sigamos haciendo televisión porque nos tenemos que adaptar a esto nuevo que es un cambio total que estamos haciendo. Yo jamás me imaginé hacer televisión desde la casa, pero estamos viendo que es posible. Así que nos adaptamos, los televidentes también se adaptan a que nos vean los presentadores cada uno desde su casa y así nos vean un poco más cercanos, con ese tintico al lado, con ese cafecito rico para que empecemos cargados de buena energía en esta mañana. Oye, Manuel Esteves, ¿cuál cafecito, cuál tintico? ¿Por qué no me dijiste para traer el mío? Siempre me coge, es como dicen por ahí con los calzones abajo. Oye, mi mamá, no hayan escuchado esa expresión que se me salió. Pero venga, otra cosa. Cuando usted se está tomando su cafecito, resultan por ahí las gaticas y todo eso. Entonces, eso es parte de la escenografía del set que tenemos montado para hoy. Prepárenos después de una vez. Claro que sí. Por ahí hoy de pronto pasa Olivia Elena por el frente de la cámara, como me lo hizo ayer. Pero yo creo que eso hace parte de la estructura de este cambio que es natural. Los que tienen mascotas en la casa saben cómo son los perritos, los gaticos, esa mascota que tanto queremos. Entonces, lo que queremos es que ustedes en Telemedellín no se sientan más cercanos que nunca. Por eso, hacemos que todo sea natural. Yo estoy desde la sala de mi casa, hoy puse una matica al lado, preparé como mi set, estar lista para esto. Y sientan que desde casa, como yo lo estoy haciendo, los estamos acompañando de verdad. Y por eso Mi Parque, Tu Casa es un programa que se sigue pensando para ustedes los televidentes, para que nos llamen, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros, para que tengamos una conversación amable, para que disfrutemos del conocimiento que nos brindan los invitados y también que lo hagan a través de la línea de WhatsApp. Andrés, 357-24-3044, ahí nos pueden mandar. ¿Para qué nos sirve esa línea de WhatsApp? Manuel Esteves, te tengo dos sorpresas. Una, acordate que yo tengo problemas de memoria y no sé cómo me aprendí esa línea. 357-24-3044, línea de celular para que nos envíen sus fotografías, sus videos de lo que están haciendo y los mensajes. No son para nosotros, ¡ay, qué tan rico! No solamente es para que disfruten del programa, es para que se saluden, para que le digan a las personas que quieren, que les hacen falta, si están aquí en Colombia, en cualquier departamento o en cualquier parte del mundo. Escriban a esa línea. 350-724-3044, y ya les dijo Manuela, 268-6033. Segunda sorpresa, Manuela. Resulta que a mí me encantan esas secciones de Desempolvando a los Viejitos. Y en este programa le digo que le tengo premios, si usted recuerda siquiera la mitad de esas marcas que nos tocaron cuando estábamos chiquitos. porque el director jura que nosotros dos vamos a perder. ¿Cómo le parece? ¿Qué voto de confianza nos da en televisión? ¿Quién es más viejito o quién recuerda más? Porque usted me lleva algunos añitos, pero sí, me encanta eso. Yo lo reconozco, son tres años y medio que le llevo, Manuela. Vamos a ver entonces estas imágenes concentradas, aquí los vamos a ver. Entonces, la recuerda. Barca tiene que ir hablando, acuérdese, aquí nos va diciendo cuáles son. Muy fácil, le pusieron el nombre. ¿Ese qué es? ¿Un qué? Un qué. ¿Qué es eso? Eso no es chico. ¿Detergente? No me tocó los... ¿No le tocó un telecom? Un telegrama por telecom no le tocó enviar. La máquina Singer, Manuela Esteves. Donde cocía la mamá, la negrita ZZ. Bueno, este sí es muy común, todavía existe por ahí en el mercado. A usted no me diga que no la crearon con sustaje ni la cola granulada. Yo creo que eso también le tocó. La máquina, mira, no está bien que no se le paga el ajá. Manuela Esteves. ¿De antes? No te tocó montar vía, Sam, ni el calcetose, que... No, 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 no. Ah, ah. Este tampoco me tocó. Ni las memo fichas para estudiar. Sí, viajaba por... ¿Cómo se llama cuando uno viaja chiquito que lo llevan a las gafas? No, Manuela Esteves, yo creo que vos estás haciendo todo esto es para hacerme quedar mal a mí más viejito. Esa no me tocó. El tal Yodo Salil. ¿A usted le tocó Yodo Salil? No, 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 no. Entonces le tenemos tarea a los televidentes. Si ellos saben qué es el Yodo Salil... Hola, Manu. Sí. ¿Cómo, cómo? Dinos. Con Aby, por la primera cuenta que yo saqué en mi vida, eso fue a escondidas de mi mamá, lo saqué desde la sucursal de la Universidad de Bolívar, Gana. Yo en secreto la saqué, pero tenía que dar una referencia que tenía la referencia de mi mamá pero recuerdo con Aby, amé esa tarjetita y me dolió despegarme esa tarjetita de la vez distante. El sustante no me tocó. No le tocó. Oiga, le tengo tarea a los televidentes. Hay uno que yo no tengo ni idea qué fue y obviamente usted, Manuela, tampoco. Yodo Salil. El que sepa qué fue el Yodo Salil que les acabamos de mostrar nos va a llamar a la línea 268-6033 o nos escribe a la línea 357-24-3044 de celular para que entonces ustedes nos cuenten, nos compartan también sus mensajes, nos envíen fotografías y videos. Manuel Esteves, vamos entonces a un llamado al orden. Necesitamos contenido en este programa y usted va a presentar a nuestro siguiente invitado. Claro que sí, es un gusto para mí. Es amigo de hace muchísimos años pero es un excelente profesional, es un excelente médico deportólogo. Se llama César Torres. César, bienvenido a mi parque, tu casa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo muy especial para ti, Manuela, Andrés. Muy buenos días a toda la televidencia y gracias por la invitación. En este tiempo creo que es necesario conversar y recordar varias cosas para todas las personas que nos están viendo. Claro que sí. Manuela Esteves, yo quisiera que arrancáramos primero dando esas recomendaciones de cómo se está cuidando nuestro invitado, César, pero también hablar un poquito de lo que hace el médico deportólogo, no solamente con actividad física, sino con todas las recomendaciones que con el conocimiento como médico le puede dar a los televidentes de mi parque, tu casa. Claro que sí, Andrés. Para nosotros también fue, si no viene una sorpresa, algo nuevo, porque a pesar de que lo hayamos visto en los libros y que lo hayamos estudiado, nunca pensamos, muchos de nosotros, que nos llegara a tocar una situación de estas. Y pues, de pronto teníamos, no información de primera mano, pero sí un conocimiento para resguardarnos antes, para hacer una cantidad de cosas y prepararnos para este tiempo. Pues la forma de cuidarnos es tratar de tener una actividad constante, esa actividad arranca bastante temprano, yo me levanto generalmente seis y media de la mañana y a las siete ya estoy trabajando, tomo mis tiempos de reposo para los alimentos y hago mis pausas activas y en la tarde trato de organizar en familia con mi esposa, pues con la hija, con los perros, hacer actividad física y pues mantenernos, porque obviamente es una temporada donde hay bastante quietud, porque pues obviamente por el confinamiento algunas personas tendrán más oportunidad de moverse que otras en espacio, pero pues hay que buscar el momento y también reducir un poquito esa ingesta energética en la alimentación para evitar cambios en el peso que nos puedan traer después consecuencias. Yo soy médico, médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, hice una especialidad posteriormente en la misma universidad en medicina de la actividad física del deporte, el médico deportólogo es un médico que se encarga de varias cosas, nosotros tenemos un espectro amplio de acción, ustedes probablemente están acostumbrados a ver los médicos deportólogos en los equipos de fútbol, en los equipos de ciclismo, con los deportistas olímpicos y ese es uno de los roles que nosotros cumplimos, pero también tenemos otro con lo que tiene que ver con la población general, hacemos consulta donde prescribimos ejercicio para diferentes enfermedades, qué tiene que hacer el paciente para bajar de peso en caso tal de que tenga sobrepeso o obesidad, o qué tiene que hacer el paciente para subir de peso en caso tal de que necesite masa muscular, o qué tiene que hacer el paciente que tenga una lesión y quiera recuperarse de la misma, o quiera potenciar alguna de sus capacidades o empezar algún deporte o una actividad física o ejercicio como tal que son tres cosas completamente diferentes y prevenir así enfermedades o tratar las mismas por medio de la actividad física, tenemos también un rol en la formación de los niños deportistas, en la detección de talentos, hacemos prescripción para embarazadas, o sea, hay mucho campo para nosotros trabajar y obviamente cada uno se va especializando dependiendo de sus gustos y lo que bien quiera hacer o lo pueda ejecutar dentro de la consulta o su actividad específica, como lo dije inicialmente, hay algunos que se dedican solamente al alto rendimiento o a mantener deportistas en un estado que en este momento están haciendo unos esfuerzos bastante grandes para mantener el estado atlético. Usted me va a disculpar de verdad que lo interrumpa en este momento, lo que pasa es que sabe que estamos en televisión y que va a ser muy cortico este segmento y Manuela tiene algunas preguntas muy puntuales que han remitido los televidentes sobre aspectos funcionales, de lo que pueden hacer en su casa. Manuela, ¿qué es lo que nos han preguntado los televidentes para que se los podamos resolver en esta jornada que es tan cortica? Bien, César, primero, explicar a las personas si no hacen actividad física en este momento, si no toman esos minutos del día o esa hora del día para hacer el movimiento por lo menos articular, ¿qué pasa en nuestro cuerpo y más con esa situación que estamos viviendo de el autoaislamiento? Claro que sí, Manuel, es importante moverse, o sea, independiente de tener o no tener el espacio, hay muchas estrategias para moverse y no es una disculpa, aunque tenemos un problema en este momento que es el confinamiento, no hay disculpa para no hacerlo, hay actividades muy sencillas para moverse, de no moverse pues estamos sujetos a tener riesgos de salud, como cuáles, la pérdida de la masa muscular, con ello la pérdida de la fuerza, el aumento de la masa grasa, aumento corporal, aumento de peso, desde el punto de vista riesgo cardiovascular, puede ser un detonante de enfermedades como hipertensión, que es la presión alta, como diabetes, que es sufrir del azúcar y algunas otras como la osteoporosis, que es la pérdida de la masa ósea, que puede tener mucha relación con esa pérdida de la fuerza y de la estimulación del músculo y obviamente pues el no moverse también nos puede traer un tema desde el punto de vista mental que nos puede generar ansiedad en algunos pacientes de depresión y pues obviamente serían unos problemas a largo plazo que serían de mayor impacto. Doctor César, yo tengo mucha pena con usted porque a mí me trajeron un cafecito cuando Manuela empezó a tomar el de ella, entonces le vamos a dar a usted un minutico para que usted también se prepare un tinto, un cafecito y nos acompañe y le vamos a pedir un favor a usted también y a los televidentes y es que cuando regresemos de su cafecito y de mensajes institucionales tengan a mano que necesitan doctor, una colchonetica, una toalla o algo para poner en el piso, tengan también unas botellitas llenas de agua y una sillita también porque vamos a hacer actividad física para esas personas que como usted lo dice desde hace días están quietas y necesitamos activarnos en la casa, entonces doctor, lo esperamos un momentico, vaya por su cafecito o por su agüita, ustedes televidentes no se muevan de sus televisores que ya seguimos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, recuerden que ustedes nos pueden llamar 268-6033 o al WhatsApp 350-724-3044, nos pueden mandar esos mensajes que ustedes quieran desde casa. seguimos con el deportólogo, médico deportólogo César Torres y nos mandó a buscar una silla, dos botillas de agua y una colchoneta, va a poner las siguientes imágenes que se va a hacer y nos explica las imágenes que estamos viendo, pero debemos de hacer cuántas veces cuáles son las que debemos de hacer. Listo, entonces doctor, empiécenos a describir, por favor, que ya vamos a poner las imágenes, ahí las vamos a poder ver en este momento. Entonces, ya lo dijo Manuela, tenemos colchoneta, dos botellas de agua y si no tenemos colchoneta, una toalla y una silla, importante la silla. Doctor, ¿qué estamos describiendo aquí? ¿Qué estamos describiendo? Fuerza de las piernas, movilidad articular, además de eso, pues está conteniendo la respiración, fuerza abdominal, musculatura central del cuerpo que llamamos core y el tema de la coordinación, también de la flexión extensión acompasada, son series de ocho a diez repeticiones, dos a tres series, dos a tres veces por semana, es ideal. Vimos que había una serie de ejercicios, uno por ejemplo, donde la espalda estaba contra una superficie y después de eso ya empezamos a hacer movimiento con las botellitas en las manos, este tipo de ejercicios que nos está ayudando a hacer. Como peso, también como un distractor para el cerebro, para la coordinación, si podemos hacerlo con peso sería ideal porque estamos trabajando fuerza y coordinación, en el elemento que tenías contra la pared puedes trabajar fuerza, puedes trabajar coordinación, el apoyo de la pared para mejorar la postura y evitar el dolor de espalda, en este tipo de ejercicios, todos son de movilidad articular, obviamente es importante saber que estos ejercicios dependerán del nivel de cada persona, pero hay una, de parte de nuestra que ahorita se está mandando la cantidad de aplicaciones que no aplican para todo el mundo, no todas tienen la misma capacidad, todo el mundo está acostumbrado a estos ejercicios, estamos en ejercicios básicos, ahí estamos, siendo unos depósitos de extensión en el tobillo en una escala para fortalecimiento del genito o gastronoméneos, vimos también unos ejercicios con una pierna atrás, una pierna hacia las piernas, acostado en la colchoneta, voy levantando la región de la pelvis, apoyando toda la pierna y moviendo los brazos. Y ahí arrancó nuevamente, aquí estamos viendo nuevamente, doctor. Ahí alcanza a ver, nuevamente estamos haciendo la descripción de las imágenes que usted nos estaba narrando hace un minutico. Mire, por ejemplo, la postura. Manuela, ¿tenes de pronto alguna inquietud sobre la técnica? ¿A vos qué sos tan juiciosa con la técnica? ¿Cómo estás viendo el asunto? Pues, más allá de la técnica que la estamos viendo como la realizan también ellos es mi mamá podría hacer este tipo de ejercicios, yo que tengo 33 años podría hacer ese tipo de ejercicio, menores, personas menores pueden hacer ese tipo de ejercicio o para quienes está indicado como esta rutina que acabaste de explicar y esos movimientos que vimos que no tienen mucha velocidad, pero sí tienen mucha técnica para hacerlo. Sí, son ejercicios básicos, son ejercicios que se pueden practicar a cualquier edad, la mamá, el niño, la abuela, obviamente cambiará el número de repeticiones, por eso lo ponemos de 8 a 12 y lo más importante es lo que hace énfasis Andrés en la técnica, no importa la velocidad, el aprendizaje se va haciendo paso a paso, pero sí se puede practicar y de ahí podemos aumentar obviamente el nivel, habrá gente que ya esté acostumbrada a hacer ejercicio y podrá tener un nivel más alto, pero si ustedes se dieron cuenta en los ejercicios, hay muy bajo impacto, la posición articular es una posición completamente acorde a las actividades de cualquier persona y nos mantienen activo el sistema muscular, el sistema neurológico por la coordinación, nos hace los efectos de acortamiento, estiramiento del músculo y también nos acelera un poquito la frecuencia cardíaca, por lo cual esta movilidad nos sirve también para el tema cardiovascular. Doctor César, y además muy importante, yo creo que el hecho de que estemos en casa y estemos en ese intercambio generacional que hay que aprovecharlo y disfrutarlo, pues es una oportunidad que tienen para que de pronto puedan corregir un poquito las técnicas o también saber cuáles son las limitaciones que tienen que le pueda decir una persona más joven al más adulto y esas interacciones creo que son importantes. Pero doctor, Manuela, tenemos llamada telefónica mediante la línea 268-6033 Consuelo Agudelo desde Bello. Consuelo, muy buenos días, mi parque, tu casa. Muy buenos días, ¿cómo amanecen todos? Muchas gracias por el programa. Muchas gracias. Vea, este cafecito es por usted y cuéntenos cuál es la inquietud que tiene. Ah, qué rico. Bueno, le quiero preguntar al deportólogo que yo, por ejemplo, tengo bursitis del troncante. ¿Bursitis? Del troncante, en la pierna izquierda. Sí, señora. Entonces, yo practico el spinning. Si es recomendable o qué ejercicio es recomendable. Muchísimas gracias. Un feliz día. Consuelo, usted me permite y discúlpeme la pregunta, pero la hago porque como es con un médico, usted nos podría decir su edad si no le incomoda. Es por, como le digo, que de pronto le pueda dar alguna recomendación también relacionada con la edad. Sí, 57 años los cumplir 12 de marzo. Bueno, señora, muchas gracias por compartirnos eso. Ya le va a responder el médico. Médico, en primer lugar, cuéntenos la enfermedad que no es bursitis, qué y en qué consiste para que los otros televidentes que de pronto también la tengan sepan sobre esta recomendación. Claro que sí, Andrés, la bursitis trocantérica es la inflamación de una bursa que es una bursa que es un saco que todos tenemos en diferentes partes del cuerpo. En este caso es a nivel de la cadera, a nivel lateral de la cadera, arriba en el muslo y las bursas sirven para colchonar un poco la fricción que tienen los tendones grandes con algunas prominencias óseas. Es muy común en mujeres, es muy común cuando dormimos hacia un solo lado, es muy común también de tipo traumático. Las bursitis son inflamatorias generalmente, puede haber otras infecciosas, pero la generalidad en una mujer de la edad que nos visió ya con suelo es una inflamatoria, pueden cronificarse, no son graves, generalmente se diagnostican y se tratan con estiramiento, entonces es muy importante que haga estiramiento, estiramiento de todos los músculos laterales del muslo, ahí están los músculos del tensor de la fascia lata, la banda iliotibial, pero es la parte lateral del muslo, puede ayudarse con frío, calor, contrastes de frío, calor y obviamente estos ejercicios que le estamos poniendo ahí no tienen absolutamente ninguna contraindicación en ella porque lo puede realizar, no la entendí muy bien, ella practica, no la entendí qué es lo que practica. Ah, spinning, sí señor, perfecto, el spinning no tiene ningún problema siempre y cuando haga un buen estiramiento, tenga una muy buena medida del sillín para ella, hay una fórmula que no sé si tengamos tiempo de repetirse, la fácil de tomar para que ella tome la altura a nivel de ese trocánter donde le duele, ahí debe estar el sillín y esa es la forma como se calcula la altura de ese sillín para montar y si hay dolor por lo ideal es que primero practique los estiramientos, los medios físicos y una vez el dolor vaya cediendo podemos empezar la bicicleta pero no tiene ninguna contraindicación, contraindicación podría ser en estos pacientes si el diagnóstico está claro que es una bursitis trocánterica subir y bajar escala la pueden molestar como les dije al principio dormir hacia el lado donde está el dolor obviamente puede generar mucha más compresión y más dolor pero son de muy buen pronóstico en caso tal de que le explique pues ya consultaría con el medio. Sí señor Manuel Esteves es hora de despedir a nuestro invitado ¿cómo le parece? No, qué tristeza qué triste porque realmente es mucho lo que tenemos que conversar pero bueno César finalmente esas recomendaciones ese consejo final para esas personas para que tengamos un movimiento articular que lo podamos hacer en casa es la invitación a que si nunca había hecho ejercicio pues sea el momento de ponerse las pilas y empezarse a cuidar para que le digas a los televidentes cuál es el mayor consejo y de una vez con redes sociales para que nos despidamos todo muy cortico por favor doctor perfecto arroba deportólogo César Torres en Instagram muchas gracias por la invitación Manuela estaremos conversando muchas cosas pendientes Andrés muchas gracias para la gente lo primero por favor cuídense por favor cuídenos a todos hagamos actividad física en casa estimulemos la familia los hijos las mascotas movámonos podemos caminar en casa hacer marcha en casa hacer trabajos de fortalecimiento y estiramiento como lo dieron en los videos aprovechar las aplicaciones y pues una vez termine esto el mundo no puede ser igual así es que si no está haciendo ejercicio hay que proponer hacérselo si no está haciendo plan de alimentación hay que proponer hacérselo y mejorar esto no puede seguir siendo lo que estaba haciendo antes una oportunidad para cambiar para estar juntos y para cuidarnos muchísimas gracias a todos oiga doctor muchas gracias y le cuento Manuel Esteves que después de despedir al doctor nos toca leer mensajes en el grupo usted me vio aquí todo preocupado porque había botado el celular que inseguridad en una silla y se me había perdido pues tiempo para los televidentes recuerden que tenemos la línea telefónica 268-6033 y también la línea de whatsapp 357-24-3044 para que nos escriban nos escriban nos manden sus fotografías de lo que están haciendo los saludos para las personas que quieran decirles que las quieren o también los videitos me ayuda Manuel Esteves arranco arranque usted por favor buenos días feliz mirando el programa yodo sardín era una fumada para los dolores y acorriones era de color oscura sí señora oiga si hay televidentes que lo recuerdan aquí hay otra televidente otro televidente que también nos respondió esa inquietud buen día bendiciones el yodo salil era una crema caliente para los dolores ustedes son muy jóvenes vio Manuela me incluyo en lo de jóvenes lo tiene claro usted también sí señora oiga pues oiga oiga esta que fue muy buena lea la frase Manuela como que era el eslogan la que sigue era el eslogan del yodo salil con yodo salil se frota y el dolor desaparece esa estaba buena buenos días me encanta su programa nos ayuda y nos da pautas para manejar una vida sana y con respecto al yodo salil lo usaban y aún lo usan para dolores musculares es una pomada caliente bueno nos quedó re claro para que sirve esta pomada a ustedes televidentes recuerden que mañana nos volvemos a ver a las 9 y 30 de la mañana escriban el whatsapp ahí para que durante el día también nos puedan escribir les estaremos contestando y mañana leeremos sus mensajes 3 y cuenta 7 24 30 44 feliz de acompañarlos desde mi casa recordemos que esto es un autocuidado si me estoy cuidando te estoy cuidando así que ese es el mensaje mayor para que sigamos con la mejor energía y la mejor actitud para estos días de cuarentena que estamos viviendo oiga le cuento la mejor parte del programa fue esta que usted dijera que durante todo el día pueden escribir esa línea que le corresponde a nuestro director va a estar muy feliz guardando todos los mensajes de los televidentes sí señora me encantó eso abrazos para usted señor director también entonces nos vamos con video vamos con video a usted le gusta el humor cierto por hoy nos despedimos con humor así sepan que los queremos mucho que nos divertimos y nos entretenemos aquí en mi parque tu casa chao 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 chau Gracias por ver el video.